Y así nos colgamos a la señal del Canal 7, habla el Ministro de la Presidencia, Jerko Núñez. ... al respectivo análisis de laboratorio. Por otra parte, se establecerá el aislamiento preventivo a quienes sean considerados contactos de eventuales casos positivos. El aislamiento preventivo implicará el traslado a sus domicilios y el monitoreo estricto diario durante 14 días a cargo de los profesionales en salud. Asimismo, repudiamos enérgicamente actos de personas que están dificultando el transporte de estos compatriotas y la agresión a los policías que los acompañan, pues ya fueron sometidos a los protocolos internacionales. Con la firmeza que caracteriza a nuestro gobierno, le exigimos a esos grupos de personas que no tienen solidaridad con nuestros compatriotas, que dejen a las instancias gubernamentales desarrollar el trabajo de control sanitario. Les advertimos que aplicaremos todo el peso de la ley contra quienes estén saboteando el esfuerzo de todo un país. Por último, queremos informar a los bolivianos que procuren retornar al país por la frontera, deberán firmar una declaración jurada ante autoridades de migración, de tal manera que si han proporcionado información falsa o inexacta, serán sometidos a la ley. También queremos informar que el día de mañana a las 9.30 de la mañana hay reunión de gabinete para poder analizar cuáles serán las medidas que el gobierno nacional aplicará a partir del día de mañana. Muchas gracias. El presidente de la presidencia que ha confirmado una reunión de gabinete el día de mañana para nuevas medidas. Entre tanto, se instruye la cuarentena para los repatriados en distintos puntos del país.